Bienvenidos a TheBanker16 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 TheBanker17 TheBanker16 ¿Y qué dije? TheBanker16 ¡Pero eso es Spanglish! D es... Bueno, poné, entré al game Dale, entré al game Su nombre es Peter Reed Eh... Eh... Estaba bajo una... Eh... Estabas afuera Mientras había una tormenta eléctrica Y tomaste refugio En un Banker abandonado Ah... Tan pronto como estuviste adentro La puerta cerró detrás de ti ¡Qué historia! Eh... Tienes tu... Headlamp No es la que usa, creo que es la que usan los mineros Eh... Tienes tu lámpara contigo Un poco de comida y agua Tu objetivo Encontrar un modo de salir del Banker Eh... Pista Las baterías No... No duran para siempre ¿Cómo quedan previstas? Eh... Bueno, pero... Was... Usa el mao... Eh... Asegurate de leer todas las notas Abre... Para abrir las puertas tienes que... Primero... Abrir... Que es el handle Y luego abrir la puerta... Ah... No... Es la manilla para abrir las puertas Y después abrir la puerta en sí misma O sea... Tienes que tocar la cosa y después tocar la puerta Qué complicado... Si estás escapando Sí, medio jodido Espero que no hayas que escapar Bueno... O sea... Acá estás corriendo y vas al Banker Perdón por mi traducción así súper chota Pero... No tendría que... Eh... No... Que no entraste... Oh sí... No hubiera nada... Ah... ¿Tienes que...? Ok... Bueno... Un juego que se mueve a fluido... Eh... ¿Qué te iba a decir? Yo sé que de este juego... Hay dos finales... El bueno... Y el no tan bueno... Si es tan bueno con el otro, mejor... Diario de George Walker... Eh... Ay... ¿Pero qué significa Fled? Tal cual... Fled... A mí me llovió... No sé... Me llovió adentro... Comenzó una tormenta... Y tomé refugio en un Banker abandonado... Tan pronto como entre... La puerta se cerró detrás de mí... Eh... Ahora no puedo abrirla... La puerta... Debe tener un cierre automático... Cuando se cierra... Hay una... Un agujero del para llave... En la puerta... Pero obviamente... No está la llave... Que todos los boludos van y entran... Oh... Está lloviendo... Adentro el Banker... ¿Por qué? ¿Por qué? Si el tipo... O sea... Esto le está pasando justo ahora... No... 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? No... Si tocas por otra vez... Así... ¿Vale? Así viste con la lámpara... Ahí... La... Lintanita chorta... Si se compara... ¿Por qué? ¿Por qué le pones eso? Por ello... Yo toqué F... No toques F... Pero... Pero... Toca... Toca ahí la manilla... Y ahora la puerta... ¿Por qué? Ah... ¿Por qué todo ese orden hacia afuera? Oh... Demonios... Yo lo pongo... Eh... Eh... Se supone que debería atender a una... Una llamada de conferencia... A las 10 pm... Necesito encontrar una manera de... Salir... De aquí... Eh... Esperemos... Que... Haya una salida de emergencia... O una ventana... Que sea suficientemente grande... Una ventana en un banque... Por dios... Eh... Muchas gracias... A... Quien sea que inventó las... Linternas... Y las baterías... Eh... Esperemos que este lugar... No sea demasiado grande... Bien... Más... ¿Se puede...? ¿Se puede salvar el juego? No... What the hell? ¿Qué significa eso? ¿Que no vamos a poder tener los dos finales? Ah... Bueno... O sea... No vamos a quedar con el final... Que salga primero... Lo siento... Con el botón... ¿No? Si... Me gusta ya el ambiente del bunker... O sea... Oh... Se escucha la lluvia... Bien... 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 Es tierno... Con las ventanas... ¿No? Wow... Un hermoso paisaje... No... Me daría una claustrofobia... ¿Sabés cómo empiezo a patear todo? Porque todo esto es muy chiquito... Qué... Hay que buscar más notas según el... Cosa para seguir avanzando... Esos son jabones según vos Son jabones esos de espador viste Para la raspadita Cuando los niños se raspan en la guerra Tienen que tener algo Un jaboncito entre la arteria ¡Mommy! Me arde Ok, nene Ok, acá estamos Ok, acá estamos He buscado ya por una hora o dos Pero no he sido capaz de encontrar la llave aún Si tuviera una palanca Podría No, una palanca No, esa no es una palanca Podría quitar los tornillos De la puerta principal ¿Cómo con una palanca sacar los tornillos? No tiene que ser un No, con un hammer En fin, la herramienta es Claro, no tengo un Eso Conmigo ¿Quién lleva un eso En el bolsillo, cierto? No, pero es esa palanca viste Que es así Para ver las puertas Si Ah, entonces está bien Si, si, si Bueno ¿Cómo instalar un fusible? Presiona El número en tu teclado Wow, es como esa Aprieta la barra espaciadora para tomar la próxima No lleva una palanca pero llevan un teclado a todos lados Tienes ahí la cocina, la oficina, la habitación Ammunition No lleva una palanca Eh, luz Pero no te funciona para todas las habitaciones No sé, creo que lo que se va a pasar No sé, creo que lo que se va a pasar Bueno There is something here Something Something here Something here Something here Ok, eh, ¿a dónde tú te de? Es que no sabemos dónde queda cada cosa No, 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 no No, no No, no Claro, es el drama O sea, cambiar y lograr la Pero, ¿cómo hay un fusible, Chotto? No la apague yo, te lo juro Bueno, escuché la música, eso te va a decir Bueno, escuché la música, eso te va a decir Que ¿Qué pasa? ¿Por qué esa música tensa? ¿Por qué esa música tensa? Tampoco Oh, qué fuck, no me gusta ya este juego tampoco Eh Tengo que mirar Pero asumo Eh, que ya es casi media noche ¿Qué dijiste? No tengo reloj No Ay, have no watch Entendí que tienes que mirar de observar No sé qué me pasa hoy, pero todo el día he estado así Eh No te No te fumes todo lo que encuentres Eh También me estoy cegando con las luces He perdido la conferencia, demonios Eh Estoy Muy cansado He visto un par de camas ¿Dónde? Yo vi una Sin colcha En una de las habitaciones Tomar una siesta allí Para continuar mi búsqueda por la llave Una vez que despierte Yo no podio Y si no hay llave Y bueno, no hay llave Se la llevaron y lo dejaron No veo que estaba abierto Me alarga todo No es eso ¿Cómo es que abrió la puerta después? Porque nuestro trabajo está abierto Ostia ¿Para qué cerró la puerta siquiera? Esa es la oficina Esa es la oficina No me jodas Estas oficinas grandes que tienen Ojo eh Que no tengo Tengo que mirar eh No es que no tenga reloj Tengo que mirar, pero Tengo que mirar, pero Tengo que mirar 8 Encima no pega la ¿Qué carajo pongo? La habitación Que va a dormir o algo así Va a dormir con la luz pero te voy a putir miedo Yo voy a dormir a con la luz En este fucking lugar ¿Y dónde está? ¿Por qué? Oh, hay escaleras abajo Qué hermoso Escaleras al infierno ¿Pero por qué es tan grande la habitación esta? La... el bánker este Todavía ha estado de imbécil ¿Ese? ¿Quién carajo es el sistema de bánker? Acá está la... Me había miedo dejar la puerta ahí Vamos a... Eh, ya para con la luz de pieza Che, eh, no veo como pila como Calo de pieza Calo de pieza Es que está fija justo con una pinta ¿Y será que no pierdas baterías? ¿Qué dijo que no te va a volver a ver? No, dijo agradezco que haya creado la linternna y las baterías ¿Tú que nada? No, es en serio Y él dijo que iba a tomar una siesta, sí ¡Wow! Oh, 3D, man Va a aparecer algo, cuidado con los arrojones Se teletransportó el chabón No, está ron... No, está roncando Se tiró uno, pensé que era el otro No, está roncando Eh... Ay... Alguien abrió la puerta Sí Ya no me gusta el juego, quítalo, quítalo Lo puedo quitar O sea, que deja las cosas, que no estoy teniendo el f***ing currón Ahí se fue ¿Y qué? Nos vino a dar un masajito Un... Así tocó Y el tipo también... No, ¿sabes qué? Escuchó el ronquido y dijo Este maldito Impresente Ay, ¿por qué se ha vuelto tan rápido? Ah, no, el mismo... Lo han despertado No Cuando desperté Escuché ruidos Eh... Que venían de... Fuera de la habitación Espero Que alguien Haya abierto la puerta principal Y entrado al bánker Yo no espero eso Tan pronto Eh... Como salí De meditación Los... Eh... sonidos se fueron ¿Y cómo sabes eso si todavía no saliste? La puerta principal Está aún cerrada Y no hay... Nadie alrededor ¿Cómo hizo para chequear eso? No sé Es genial el guaso, ¿eh? Yo quiero también rayos X ¿Y si sigue durmiendo? No sé, pero durmió cuando lo prendió ¡Qué miércoles! ¿No era que cesaban los sonidos? ¡Ay no, no! Hay una nota ahí ¿Cómo no va a saltar del baño? Va a saltar del baño Tengo que ver, sorry No sé, no sé, no sé Hay cagales No sé, no sé No te he gel ¿Por qué siempre los inodos son un asco? Eso no es parte del terror Es del asco Me acabo de dar cuenta Eh... Que uno de los... Voy a pagar por la puerta Ay, no se lo van a hacer Nos van a violar así En la oscuridad No, me vieron la viola ¿Qué son crates? Crates Ah, ya, ya Voy a perder la luz Es por el medio Me acabo de dar cuenta Que algunas de las... Eh... Habitaciones No están en el mismo lugar Que estaban ayer Parece que... Alguien Ha estado... Se lo estoy yendo rápido Ha estado buscando en ellos No, crates son dos cosas Eh... Alguien entró al banco Y cuando estaba dormido Eh... Puede que esté aquí Eh... ¿Por qué todo? Ah... ¿Y por qué todo está tan tranquilo? Eh... Eh... Se están escondiendo... Eh... De mí... Eh... Estoy armado con una... Pipe Una... Una tubería Si ellos se aparecen En serio, yo no... No estoy armado Bueno, según el tipo, sí O será algo que va a ser en el futuro Pues el tipo ve el futuro Si Si Aunque los sonidos no se salen Algo de los crates Está en la oficina Puede que haya otra cosa No, crates no eran en cajas Maybe Ese cartel no estaba A ver, tocalo Me parece que dijo que las habitaciones viendan medio rojo Gott mint... Gott et dios Mint está en alemán Si Eh... Supongo que debe ser que dios nos salve Con... Claro, eh... No recibí una respuesta Luego... Eh... Luego buscaré... Eh... Haré otra búsqueda a través del... Del... Del banker otra vez No hay tantos lugares Donde las personas se puedan ocultar Eh... No, de luego Eh... Puede que se hayan ido del banker Cuando desperté Porque estoy tan imbécil leyendo hoy Pero así Pero mal Normalmente Como que se me hace más fácil hacerlo Bueno Todos man... Manqueamos algún día Es que también como que me quedo pensando en qué palabra... Yo como que la conozco, pero no Eh... No he encontrado a nadie Eh... Voy a llegar cerca de la entrada Hasta que vuelvan Armado con una tubería Estoy sentado en el piso de concreto Para... Salvar la batería de... No, la batería sea así De la lámpara Eh... He puesto el último fusible En el slot En el espacio de la entrada Y prendí la luz Ok, vamos a hacer exactamente lo que dice Bien cambiado de lugar las cosas Eh... Esperé por tres horas Cerca de la entrada Y nada ocurrió Eh... Todo lo que pude escuchar fue el sonido de la lluvia Mientras estaba esperando Me comencé a preguntar ¿Qué estaban haciendo aquí? Eh... Estaban buscando por algo Hay algo de valor aquí Eh... Ahora... Eh... Me levantaré Y buscaré alrededor del bunker Otra vez Tal vez me... Perdí de algo Ahí están, están mejorando la lectura Están mejorando la lectura Bien... ¿Qué? 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 Si me llamo Mmm... ¿Eso es agua? Me suena que me lo fumo, sí Sí ¿Qué es ese ruido? ¿La llave? Agárrala Sí, la agarre Ay... ¿Qué me agarra? Eh... Voy hacia... ¡Ay no! ¿Por qué ruido raro? No... 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 No hay luz en ningún lado Yo vi esos ojos I saw that eyes That... That beautiful eyes Strangely Son esos ojos que querés ver Viste de noche It was... Oh my love Your eyes are so beautiful Se la dio recién Se cargó un enemigo ¿Cómo será? Se cargó un lado ¿Una notita? Mira su de la nota, tengo la llave de la puerta No, no debe ser la nota de la puerta principal ¿Cómo será? Sí Y... Sería muy fácil, ¿no? Yo quiero que sea fácil Ah... No me paga bien esa No hay... ¿No hay una nota esa de atrás? ¿O ya lo leímos? No, no sé si lo leímos No sé si lo leímos Nada... No hay nada de valor aquí Solo... Ah... Son cajas Crates Solo... Cajas y barriles vacíos No hay... No hay... Llave tampoco Eh... Supongo que no hay nada Más que esperar hasta que regresen Espero que no sean criminales Eh... ¿Qué pasa si estaban escondiendo algo aquí? Ah... Y ahora que lo han recogido No van a volver Y te jodiste Te pasas por entrar Y no aguantaste la ayuda Eso... ¿Qué aprendimos hoy? No entramos en un bank No... Todos los que entraron bank ¿Qué? ¿Para cómo... Para cómo esté un bank en alemán? Oh... Hay otra nota ahí Miércoles... Ven... Ah... Sí, el mismo de recién I woke up And then... A monster... Five minutes Ah... Como que acá estaba al lado de la entrada Llevo rojo en el techo Pero... Vamos a hacer de cuenta... No... Vamos a hacer de cuenta... Sí, vamos a hacer de cuenta que no vi nada No, era algo brillante Eran como los ojitos, ¿viste? Eso es bueno Ah, genial Los temperas brillosas, ¿ok? Sí, vamos... Sí, sí No, no vimos nada raro ¿Pintulita no? ¿Pintulita? 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 ¿Qué? ¿Pintulita? No hay modo No, ven No, ven Estoy sentado en el piso cerca de la entrada otra vez Eh... Revise la puerta principal pero no hay modo De abrirla Por sí misma Sin la llave Digamos Digamos que es así En mi cabeza Estoy viendo Estoy viendo O sea, estoy pensando en las opciones que tengo Ah, yo pensé que estaba viendo las opciones Sí, es... Estoy viendo las opciones de... ¿Pintulita adentro opciones? Eh... Desafortunadamente no hay... Eh... Tantas... Eh... De hecho hay solo dos Eh... O alguien abre la puerta Desde afuera O muero O muero de sed aquí Eh... Son geniales las opciones Yo más que opciones de... Es como... Es un hecho Che, esto es diferente No era tan amplio Esto es genial Ah... Ah, por eso era la llave ¿Qué es eso? Diana volvió al bánquer A tarde La noche anterior Eh... Sé que ella No debería Estar aquí Pero a quién le importa Mis hombres La aman Y yo también Ok Le ofrecimos Eh... Desguardo Y calor Un... Un lugar seguro Y cálido Para dormir Y... Y en... Y de... Y a cambio Ella nos ofrecía su cuerpo Guau Sos una bitch Suena... Suena justo para mí Sí Si no se ha dicho plata En medio de todo eso Ya está ahí O sea, le han hecho agujeros por todas lados a la mina Es una prostia Es una prostia O sea, no... ¿Para qué hacerla tan...? Sí, no... ¿Para qué eso todo? La amamos No, no, no Es práctica Espera He pasado... He pasado... La mitad... Eh... Media hora... Eh... Golpeando el suelo Con mi... La pagaste vos, ¿no? Sí... Con mi... Tubería Así como... Estoy agurrida Tal vez alguien me escuche Eh... Me... He logrado mantenerme calmado Eh... Y espero... Ser capaz... De mantenerme así Eh... Tengo... Tengo muy poca agua y muy poca comida O sea, me queda muy poco Eh... Y ninguna de las... Como los tanques de agua Está funcionando Las bombas Eh... ¿Escuché a alguien... Eh... Susurrar mi nombre? No, no escuchaste nada de eso... No... ¿Por qué...? ¿Por qué dije que no tiene el lag este follo? A ver si está lagando Porque se está... ¿No ves que las habitaciones van cambiando? Sí... O sea, cada vez que se laggea, se mueve la habitación Yo creo que cada vez que duerme él Si, duerme mucho, duerme Ah, bueno... Eh... ¿Esa estaba ahí? ¿No estaba arriba de la mesa? Diario de John Walker Y... Si te quedan las sombras por mucho tiempo Tu cabeza empieza... Empezará a jugarte trucos Eso es exactamente lo que me ocurrió a mí Eh... Justo ahora Eh... Vi movimientos en las sombras Necesito... Eh... Un poco de sueño Dormir un poco Dejaré la habitación Eh... La puerta de la habitación abierta En caso de que vuelvan Eh... Incluso si son ladrones No puede ser peor que morir aquí Que te violen Y que mueras ahí Eh... A George Walker Y bueno... ¿Qué te crees que los tipos cuando están con necesidad ¿Qué te importa por qué agujero lo vas a meter? Eh... Eh... Como... No... Paso Ok ¿Vos te crees que los tipos se van a fijar? Nooo Yo creo que si Es muy simple Es como... La tuerca y un... Tornillo Osea es como... Paso Dejá No quiero más explicaciones Vos carajole Jajaja Jajaja Eh... No, no... Eso ya lo leímos Nooo Ok, ya lo leíste Perfecto Si, tenés que ir a dormir Según lo que dijo Tim Oh, si Jodete Ah, jodete Dice, ¿Escuches mi nombre? George Walker, jodete Jajaja 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 Te van a violar los tipos Jajaja 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 Tenés que dejar la puerta abierta esta vez Lamento decirte Es como una oscuridad porque ni siquiera aprendí la luz Jajaja 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 Hacé lo que quieres, por lo menos. Ay, qué... Ay, no, no, no quiero... Cuando... No chulean, ¿tú? Yo imagino que uno de los finales es cuando te quedas en la fila. No dormí bien. No me di... Oh, sí... Qué mentira, estuviste arrancando... Eh, fui desper... Eh, despertado por el sonido de algo pesado, siendo movido. Eh... Sonaba como si un... Un casillero o una pesada roca... Eh... Fuera arrastrado por el concreto. Eh... Corrí fuera de la habitación. Mentira. Pero tan pronto... Eh... Tan pronto estuve afuera, los sonidos se fueron. Es mentira eso, no corrimos en ningún lado. Es verdad que el sonido comience... Che, no... Cada vez se pone peor esto. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen un juego feliz? ¿Había otro...? No había otro cartel... Atrás de una nota ahí, ahí. Oh... Deins, eins, nais, non, shudda, dich. Dich... Eh... Ah, dich. Bich... Ahí se vuelve perra. ¿Eso puede... Eso puede significar? ¿Vas a morir? Existe con el traductor. Parada. ¿Y este qué dice? Vení, por rollo. Vení, vení a pedir algo. Fijate, acércate... Oh, oh, no. ¿Qué? Escuche... Escuche que algo caía o algo así. Fijate ahí en la... Oh, what the fuck. ¿Qué no a Rimi? ¿Qué está ocurriendo aquí? La estructura de todo el bánker cambió durante la noche. La cocina solía estar abajo de la escalera. Eh... Pero ahora está a la izquierda de la entrada. Todos los... Ay... Todos los... ¿Qué sé yo? Love Hall, esas cosas, se fueron. Y el baño está ahora directamente... Detrás de la cocina. Estoy perdiendo... Estoy perdiendo la cabeza. Eh... Esto no puede ser. Eh... Simplemente es imposible. Mmm... Desaceraste... No importa. No escuchaste los gritos de la tipa. ¿Qué te pasa, imbécil? ¡Qué horrible! ¿Qué me jodís más el sonido ese? Sí, que parece como que... Por un momento pensé... Que esto era un sueño. Me... Afofeteé... A mí mismo. En la cara. Un par de veces. Pero eso no ayudó. Estoy aún aquí. Eh... Esto realmente está pasando. ¿Qué es este lugar? Escucho a alguien caminar... Alrededor. Me tengo que esconder. Me tengo que esconder. Sí... ¿Qué coño es esto? Por Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Pero como... Ni siquiera las luces funcionan bien ya. Sí... No dijo que el baño estaba detrás. No dijo que el baño estaba detrás. Oh, no. Justo, no. Justo atrás de la cocina. Y esa es la cocina. Pero... Debe ser acá. Sí... Tuve que haberlo sabido. Es... Diana es una ciencia espía. Ella era una perra, así que qué importa. En el examen, lo encontró. Cuando intentaba... Escaullirse. De aquí esta mañana. Ella intentó... Robarse un mapa... Y algún... Y un poco de ración... Un poco de comida. Ella pagará por esto Confiamos en ella Y ella nos Traicionó Primero le Rasuraremos la cabeza Ok No, Shea Her School Es dejarte pelado ¿Qué? ¿Qué? ¿Te enojaste? ¿Por qué te esperamos? La puerta principal Está donde solía estar Pero obviamente sigue cerrada Siento como Si los pasillos Hayan Se ve como si Se hubiesen dividido, cambiado Y el techo hubiese Bajado más Repentinamente El aire se siente denso Y la ventilación Dejó de funcionar Es posible Sosfogarse aquí Mi corazón Está palpitando Estoy sudando Y mis manos Tiemblas Esto está Llegando muy lejos Estoy teniendo un ataque cardíaco Eso te convendría Sería bastante ideal ¡Oh, miércate! ¡Oh, miércate! ¡UC probiotP ¡Underá! Alguien se cayó sobre el piano Así como A ver A ver ¿Quién está acá? Podríamos dejarlo para la siguiente parte Ah, no tiene saiba Así que si este video tarda 50 minutos Es cierto, no se puede salir ¿Qué drama hay si te va a hacer? Yo creo que nos van a matar rápido De todos modos va a terminar rápido Chicos, no se preocupen ¿Vieron la película de terror? Bueno, así sentí el grito mío Van a llamar Dicen, acá hay alguien siendo asesinado Es que se escuchó tal cual Así como el costo No estoy... ¿Por qué no estás cansado? ¿Dormí, maldito? ¿Dormí? ¿Por qué hay una pared aquí? No había una pared aquí ayer Esto no es posible Pero es sólido como el concreto Como las paredes de concreto Eh, solía ser un pasillo Seguido de una área de almacenamiento Ahora las ambas han ido ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando aquí? Las ambas ¿Qué dije las ambas? No, yo de hoy me parece que me tomé un chupi de algo Me di un vodka ¿Qué? Agarrá la nota Agarrá la nota Ah, pero no estamos en pausa Sigo aquí Siento... Oh Siento Tranquilo que puedo ver con una nota en la cara Siento... Sí, va a aparecer una cosa ahí Siento... Me siento un poco mejor Sí, está leyendo bien, ¿no? Sin embargo, mis manos siguen temblando A ver, para Me parece haber configurado dos para que le prendieran la entrada Pero no hay foco acá, o sea, te cambió toda la habitación Ah, acá ¿Porra? Tengo que salir de aquí ahora ¿En serio? He intentado Soltar los tornillos En la puerta principal Con mis manos desnudas O sea, mis manos Ahora estoy sogrando Y mis manos están ásperas O así como Están hechas Pim Volví Al lugar donde alguien susurró mi nombre Detrás de mí Pero no había nadie No, me di vuelta cuando escuché ¿Y donde viste cuerpo? No, no, no Me di vuelta cuando escuché que alguien susurraba mi nombre Pero no había nadie ahí Yo en mi lectura súper anormal Lo peor es que sé qué está diciendo Pero no sé cómo ponerlo en español después Es una... Es esta una que otras palabras que no... No me acuerdo qué significaban Que también las he visto, para colmo O sea, es como... Retraso mental Esperemos que sea momentáneo Eh... Un día, es una pregunta en Google What? Ya es suficiente con el fantasma que apareció recién No estoy solo aquí En serio Nunca lo estuve Escucho, escucho sonidos Eh... Ah, escucho sonidos Vale Disturbing ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Perturbadores? ¡Eita! Eh... Susurrando... 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 De verdad... De verdad... Susurrando la escuridad Las voces están volviéndose más fuertes Más sonoras, más sonoras, más eso Eh... Los... Su... Eh... Juro... Los suros Que debo beber más Eh... No sale mal Pero no hay, no hay agua aquí No, no, tiene que beber más Pero se refiere a que necesita tomar algo Estoy, eh... O sea, estoy como... Por aire Estoy... Siento como si estuviera escalando una montaña Y el aire Se vuelve más denso Con cada paso En realidad se vuelve más Menos aire Hay menos aire En cada paso Se vuelve más menos aire Este momento en que parece que estamos riendo una cualquier cosa Es que estamos nerviosos ¡Y no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es muy feo! ¿Qué? ¿Por qué hace eso? Es muy feo Por eso lo reío Porque después viene el bicho este Y... ¡Oh! ¿Qué tal albaño? ¿Qué cagada este juego? Pará, pará ¡Ay! La fucking fuck La fucking fuck ¿Qué carajo? What the hell? Pero sonaba como el grunge De... ¿Te acordás del grito? Gruch Gruch ¿En el baño? Yo quería esconder en el baño ¿Qué tal? Está esta pintura Con las impresiones God meet us No creo en Dios Y tampoco creo en los fantasmas Pero juro Que cuando me acerqué a esa imagen Vi la cara Vi una cara en ella No exactamente así Fue que vino el bicho En internet Solo por una fracción De un segundo Una fracción de un segundo Duró un rato Pero allí estaba ¿Qué es este lugar? ¿Quién era la persona En la pintura? ¿De dónde vienen esas voces? Estoy cansado Ahí está Podés dormir Qué bueno Porque ¿Sabés qué? No queremos estar acá Rondando como imbéciles Porque ya sabemos Lo que hay Es horrible ¿Quién creó este juego? Mami Dame un abrazo Ahí entra Ya no Estaba cerrada abierta Podés ser un niño Viste que le dejan La luz del pasillo Prendida ¿Qué? Yo prendería La luz del pasillo Yo dejaría la lámpara Prendida Si se pudiera Ay no Acá sí va a pasar algo Porque ha pasado muchas cosas Ya vimos el bicho No está Oh No No, no, no No ¿Qué pasó con la luz del pasillo? Ay No, 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 no 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 Quiero mirar ¿Qué? Ay, no No quiero ver No quiero ver No quiero ver No quiero ver No me dejes solo Abrí la boca Perdón No No Es cierto Sí No, no No voy a poder salir Aparte el juego Aparte para... Pero yo quería salir Ay no Moví la pierna No más No, eso no fue No, fue la pierna Pero la pierna No No te enfado ¿Por qué? Ay no No Y sigue Wow Se relagio eso ¿Ah? Sí 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 ¿O qué es el hábito? Ah Me siento Ah 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 ¿Cómo sería? Adormido Adormecido Ir En mis sueños Vi Me vi un mismo sentado En una habitación Mentira Y las paredes Se estaban moviendo La habitación Se volvió más Y más pequeña Desparté Sudando y gritando Eh Suplicando Buscando aire Es como Me siento débil Me quedé sin agua Y sin comida Escuché a alguien gritar Otra vez Mira Me no soñaste Eso Nosotros vimos Que soñaste Te apareció La cara De esto Debe ser Ay no será la tipa Porque parece un tipo Pero la pelaron Así que Muy feo Sea lo que sea Pero tiene que ser la tipa Porque fue la única Que le iban a pelar Y no sé Qué La puerta principal Se ha ido Siempre estuvo Justo aquí Pero ahora se ha ido ¿Por qué me está pasando esto? Estoy siendo castigado Por algo Que he hecho En el pasado No hay modo De salir Voy a morir En este oro Genial Que ese ruido Se robó en el jabón espador Ya está Para arriba Solo pido Que no vuelva a aparecer La guachita Acá lo La tela De la caña ¿Qué carajo Le han puesto Doble traba A las personas Handle is hammer Está Jam Jam Hammer is hammer Soy muy especial Déjenme Está O sea La manila Está sellada O Está trabada Entra allá La correspuesta Y fíjate si no hay algún No 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 pasó nada Maldita Bitch Claro Como ya nos dio el susto ¿Viste? ¿Por qué traen una perra En el fotomal? Ay, no 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 Eso Ya está Esas Esas Horribas pinturas Eh Hay Más de ellas Están Están intentados A decirme algo No entiendo Esa The Goins And Us No vimos ninguna Todavía Está cagando Es el baño Había algo Hay algo Ahí Oh My God Por eso Por eso Subió hacia abajo No tienes que hacer Verde Mira el piso Sí, es en el Pero una Se mueve Agarra la llave Agarra la llave No Subos Del No sabemos No sabemos el lema No sabemos el lema O sea Vivimos en Alemania Pero no sabemos el lema Hay una horrible Se ha todo escrito en inglés Hay una horrible estatua En En una de las habitaciones No, en esta habitación Amigo No estaba No estaba aquí ayer Me parece como si a alguien Le hubiesen tirado Concreto líquido Como si a alguien Le hubiesen tirado Concreto líquido A una persona Y se hubiera secado La estatua Está agarrando una llave Me la está ofreciendo Es la llave De la puerta principal Pero la puerta principal Se ha ido Es una broma Cuando la agarré La estatua dijo Consumir Consumir Dale Consumir Unético Unico Vamos a llamar Ehh Unete Unete Consumir Unete Vení a tomar alcohol Consumir Unete Unete Argate Unete conmigo Dejo Fijate Hay que había algo Creo donde Te dejó tocar Ahí Mira Su mío Pasó Consumir Cuista Morfina es Que le pasa Si drogo Acá vamos a ver algo Se grabó Acá vencí, se grabó Ah, qué sé, se grabó, qué sé Ah, no Eso no dio miedo ¡Venco en el bunker! A ver Qué es lo que significa ¿Qué significa eso? ¡Termino! ¡Termino! ¡Qué bien! ¡Termino! ¡Petejado! ¿Pero qué? O sea, el tipo se dio con la warfina Y se murió Este debe ser el final malo Es el final feliz Pero como el juego es tan largo No da para ser el otro final Pero tengo entendido Que el otro final es que se puede salir del bunker Pero no termina bien porque te aparece la misma cara Te mueres igual Es como el final feliz del otro juego Es como el... Sí, como vean ¿Cómo se llama? No, no, no Mind... Mente Mental, mental Como menta Como menta pero con el... Bueno, espero que les haya gustado Y que se te solucionen la acción cerebral Creo que nos faltaron notas o algo de eso Bueno, en fin Espero que les haya gustado Es bastante largo el juego Hemos tenido más largo, vos tranquilos Y nos vemos en otro video Chao